Este ejercicio parece de los primeros primeros que hicimos de rectas paralelas alguna vez porque me da la forma esta explícita de la ecuación de la recta y me piden una paralela a esta o sea una recta L1 que sea paralela a 2X-3 o sea que I va a ser igual a 2X más 1 ordenada al origen lo voy a hacer así, no me voy a complicar la vida ni con proyecciones ni con otras cosas raras y me dicen que esta recta L1 debe pasar por el simétrico de este este es el que yo suelo llamar P respecto de este otro tomado como centro de simetría que lo llamo P' voy a dibujar eso primero, a ver P es menos 2, 5, o sea por acá P' el centro de simetría es 1, 1 o sea que en esta recta voy a tener el simétrico de este punto de P respecto de P' una distancia que es, si lo mido bien, más o menos 25 igual esto sale sin hacer dibujos, P' será 4 en X menos 3 en Y la recta debe pasar por este punto y ser paralela a aquella 2, una cosa así, esto es L1 cuidado porque no me dice que la simetría de P y P' debe ser respecto de la recta L1 o L2 sino de este punto ahí hay una diferencia conceptual importante eso aparece bien claro en el próximo ejercicio así que vamos a hacer esto, primero voy a hallar estas coordenadas no con un dibujito, sino con una ecuación yo sé que si P' es el punto que estoy buscando, es simétrico sé que P' P' es el vector que va del centro a P' es igual a menos el que va del centro al punto original es una fórmula que usamos mucho este vector de acá hasta acá es igual a este otro cambiado de signo, al opuesto traduzco esto en fórmulas con puntos y me queda así menos P' despejo P', esto lo usamos muchas veces me queda P, este pasaría sumando para decirlo en criollo y me queda ahí, o sea menos con menos es más más otro P', listo o sea que P' es menos P', menos 2,5 más 2 por P', el centro 1, me queda 2 por 1, 2, menos 2, 0 2 por 1, 2, 5 más 2, 5 o sea que pasa por el punto 0, 7 esperen que ahí tengo una cosa rara me comí algo acá P' es esto de acá me comí un signo menos ojo con las cuentas en el apuro acá hay un signo menos entonces me queda menos, menos 2, más 2, más 2, 4 no me daba aquello menos 5 más 2 por 1, 2 son menos 3 ahora sí coincide el dibujo con la fórmula ya cuando hice el cálculo anterior no pegaba con nada bueno ya tengo el punto de paso ¿qué me hace falta? calcular B si 4 menos 3 pertenece a L1 quiere decir que Y vale menos 3 cuando X vale 4 me queda 8 acá menos 3 menos 8 es igual a B B vale menos 11 quiere decir que L1 es Y igual a 2X menos 11 y coincide es coherente con este dibujo si yo lo dibujo aunque sea así aproximadamente a la recta de L2 va a cortar acá abajo en menos 11 me quedó corto el pizarro pero todo lo que me piden es esto así que no hay mucha historia hasta el próximo ejercicio